Y les recordamos que la Delegación de Mercados ha informado de que mañana sábado, día 12, las instalaciones del Ingeniero Torroja y del Hotel Garrido permanecerán cerradas al tratarse de una jornada de festividad nacional. Los mercados municipales algecireños volverán a su horario habitual de funcionamiento el lunes 14 de octubre.